Si me alejo de ti es porque he comprendido que eres la nube gris que nubla mi camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco el fin Si me alejo de ti es porque he comprendido que eres la nube gris que nubla mi camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco el fin y otra vez por el hacer que heredas el dolor que vas en busca del amor, del amor y otro querer que todo el sol será Jesús donde brindaba la ilusión fue la gran nube gris que nubla mi amor esos coches de danza terapia ayuden a la líder ¡Esto es un escándalo! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina nos vemos por las esquinas evitando el que mirar Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbres es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ea, ea! Arriba Aparece los lobos, allí estás ¡Ea! ¡Ea! ¿Quieren más guapos aquí hay?